Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmundi y aquí estamos en Crusader Kings, mirad a nuestro señor, nuestro señor caballero, gran maestra de Santiago pirata, le he puesto un colgante que pone aquí, ampolla de peregrino, pero no sé exactamente qué es, yo creo que es una botellita de vino, peregrino y vino queda, es lo único que se me ocurre, bueno, vamos al mapa, el vinito, el vinito antes de llegar a cada 50 pasos, un haiguito, pues ahí, como buen peregrino, claro que sí, venga, vamos a darle cañita, quiero hacer cositas, me habéis dejado un montón de comentarios, muchísimas gracias a todos de verdad, por todos los consejos también, porque a veces a mí se me escapan cosas, es que es un juego que tiene tantas opciones, que es normal que a veces se te escapen cosas, como por ejemplo, poner puestos de la corte, los puestos, por ejemplo, el, ¿dónde están? ¿dónde estás? Ah, no puedo, ah, es verdad, me habéis dicho, pon un arquitecto real, y yo, jejeje, buscándolo, no se puede si no tienes un título de reino, me parece, ¿no? O hay unos cuantos requisitos, sí, y ¿qué más era? Era el Senescal, ah, el Senescal sí que podemos ponerlo, bien, porque esto nos va a subir el control, bien, bien, mira, aquí tenemos a una radomía, radomía inteligente, eh, oye, oye, bueno, 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 interesante, eh, esta mujer, eh, pero es verdad que me habéis dicho, ahora tienes un alma gemela, y como tengas un amante, está la parte en dos, papá, fuera, así que lo único que espero que mi alma gemela, mi esposa, pues, eh, me ayude, eh, en la, en las conjuras personales, o, 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 bueno, o que me proteja de los asesinos, también estaría bien, a ver, creo que podemos hacer una petición al señor, así que vamos a gastar esto ya, antes de que el señor, que tiene un pie en la tumba, eh, bueno, tiene 56 años, pero parece que tenga 78, eh, está un poco, está un poco cascado, eh, el hombre, eh, venga, vamos a hacer la petición al señor, eh, petición al señor, elige un tipo de petición, me habéis dicho que es mejor enviar algo a ciles, que así sube el control de, de los condados, y creo que tenemos, si no me equivoco, tenemos unos cuantos mal, tenemos, a ver, si, tenemos aquí, todos estos tres, nos va a ayudar, nos va a ir muy bien esto, así que venga, no sé si, habrá que viajar, me parece, si, hay que viajar, y presentar nuestros respetos, y convencer al rey, de que nos ayude, 10 de oro, bueno, no está mal, tampoco, no es muy caro, eh, está bien, está bien, está bien, está bien, eh, no voy a volver a pasar por aquí, porque ya pasamos hace poco, no sé si podíamos pasar por algún otro ladito, a ver, aquí, Segovia, estilo de vida, marcial, te sube 200, bueno, ah, mira, y por aquí, Coimbra, te sube el estilo de vida en gigante, no me interesa, y por aquí, eh, alfajería de Zaragoza, 200 de estilo de vida, a ver, ¿cómo? Al haber visitado, al haber visitado, aquí hay como dos, o de Ingeiga, o marcial, ah, 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 pero claro, igual es dar demasiada vuelta, ¿no? Creo que lo que mejor igual nos pilla es Segovia, que podríamos hacer aquí un viajecito a la corte de Castilla, eh, pero ok, a ver, vale, vale, perdón, eh, perdón, es que ya le había dado que sí, pero estaba montando el viajecito, podríamos ir después de León, pasar por Segovia, y ya volvemos, ¿no? Es un viajecito un poco largo, eh, pero, bueno, cualquier excusa es buena, ¿no? Para, para irnos de casa, venga, se reclutará Guillermo para el seguimiento de viaje, ok, venga, vámonos, de viajecito que nos vamos, nuevo comienzo, a ver, a ver, a ver, primero vamos a visitar, hey, y depende, pues, de cómo vaya, lo celebraremos o no, a ver qué nos dice, ay, señor, por, por desgracia habéis llegado en un momento difícil, y debo informaros de que no puedo recibiros en mis salones a vos y a vuestros acompañantes, ¿se niega a escuchar ni siquiera? ¿Qué desfachatez la de este hombre? Esto es un acto de tiranía que ha hecho que los súbditos perdieran dos de opinión sobre el rey Fernando II. No, menos mal que voy aquí a Cuellar, a Segovia, porque si no vaya mierda de, vaya mierda de viaje. Caballero admirable, oh, paramos, 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 paramos a descansar una noche en una taberna, y mientras me siento en un rincón disfrutando tranquilamente de la música castellana, la puerta se abre de golpe y aparece una silueta enorme, entra un caballero y el ambiente cambia inmediatamente, la gente inclina la cabeza en señal de respeto, algunos se desmayan, ¿cómo? ¿Qué es Jesucristo? Y el camarero sirve inmediatamente bebidas gratis al caballero aparentemente famoso. ¿De verdad ser caballero es tan especial aquí? Oh, me voy a Castilla, oye, deberíamos aprender por qué les tienen en tan alta consideración, reduce el coste de crear la tradición, ah, admiración marcial, menos mil de prestigio, oh, nunca me había salido un evento así, que nos pueda salir más barato una tradición, oh, interesante, puede ser así si me engeno, a ver, ¿más 20 de desleza durante un año? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, un añito pasa rápido, ¿eh? Claro, y la admiración marcial, uy, 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 esto hay que ver cositas, ¿eh? Reforma de la cultura gallega, ¿cuánto cuesta esto? Admiración marcial es tradición cultural, tradición cultural, sí, pero nos dice el, debe ser modo de crear o social, a ver, admiración marcial, luego buscar aquí cositas tiene lo suyo, ¿eh? Admiración marcial, por aquí no, debe estar aquí, admiración marcial, 7000, o sea, nos costaría 6000 de prestigio, es difícil, es difícil que lo saquemos, ¿eh? Es bastante difícil, no sé cómo podía sacar tanto prestigio, a ver, que lo podíamos intentar, oye, aprovechando esto, tampoco estaría tan mal, ¿eh? Y no creo que me metan muchas peleas, así que esos 20 de desleza, sí que es una barbaridad, pero luego va a desaparecer, en un año desaparece. Eh, venga, vamos a darle a esto, me mola, hay que intentar conseguir esos 6000 de prestigio, a ver si ha bajado, vamos a comprobarlo, ¿eh? A ver, mira, sí, admiración marcial 6000, uy, qué guapo, ¿no? No, es que este juego siempre me está sorprendiendo, a todas horas, siempre sale algo nuevo, a no ser que venga con algún mod, que lo dudo bastante, ¿eh? Porque casi todo o todo es estético. ¡Pero qué patos! El día en el camino ha estado bastante tranquilo y anodino, hasta el momento. Estamos en algún lugar en las afueras de Orense, y cierra los ojos mientras mi montura me lleva adelante un sólido paso rasor, cuando el viento interpreta una magnífica melodía a través de las copas de los árboles, la brisa transporta otro sonido, y no procede de nuestros éxitos, son graznidos, aíslo el sonido que parece provenir de unos arbustos a mi derecha. Oh, ¿ganas durante 5 años? Parpeo de pato. El pato... Salen eventos que son muy buenos, y luego eventos que dices que te quedas, y... ¡Hola! El parpeo de un pato puede tener un efecto notablemente relajante. Ganancia de Slash menos 10%. Mmm... ¡Vale! ¿Vale? O aquí sigues al pato durante un rato. ¡Hostia, el pato, eh! ¡Hombre, porque no tengo Slash, que si no seguiría al pato! Bueno, es un buen presagio, así que seguramente consigamos aquí... Exacto, parpeo de pato. Hasta el 1199. Vale, unos 5 añitos con esto. ¡Ah, está bien! El hombre de metal. Ciertamente un paseo por Mélide, el obispado de Mélide, es un regalo de Dios. La tranquilidad de este lugar será un repentina y bruscamente por unos furiosos gruñidos, y el... y el encechocar de una armadura. ¡Oy! ¡Sacadme de esta prisión de metal! Mi escudero se ofendió por mi forma de actuar. Dijo que no tenía corazón y me abandonó. ¡Uy! Es su escudero. ¡Muño el sin corazón! A ver, Muño de Moscoso... No es una persona sentimental, habiendo ejecutado a un amante. ¡Uh! ¡No! Pero es bastante bueno, eh. Es la tiga brillante, 10 de destreza, experto en terrenos accidentados. Ehm... Vale. Hiciera lo que hiciera este extraño hombre no puede justificar quedarse atrapado en una armadura. Por supuesto, puedo hacer que alguien lo ayude, pero ¿de verdad vale la pena? A ver, os quitaremos la armadura por un precio. Ganamos 30 de oro y conseguimos un anzuelo débil. Le ofreces escuderos fieles a cambio de su lealtad. A ver, este se une a mi corte. Nombras a Muño tu campeón personal y lo reclutamos. Bueno. A ver, no está mal, eh. Venga, va. Únete. Únete a mí. Me encanta pillar peña por el camino y hacerme ahí, pues, mis propios caballeros. Me mola mucho. Me gusta. Muy bien. Muy mal el rey de león, eh. O sea, esto debería ser romper el vasallaje directamente. Yo os pregunto una cosa porque no lo sé. ¿Se puede ser vasallo del papa? ¿Se puede ser vasallo del papa? Esto sería una buena pregunta. Si se puede comprobar o si se puede hacer de alguna manera, eh. Esto... Porque sería interesante ser vasallo del papa y conseguir los territorios. Los territorios, o sea, todos, o ir en plan conquista total en nombre del papa, en nombre de Jesucristo, de Dios y del papa de Roma. Claro que sí. No sé, eh. Yo os lo dejo ahí la pregunta por si alguno lo sabe porque yo no lo sé. Historia es al calor del hogar. El fuego crepita proyectando largas sombras en la pared de las dependencias de la servidumbre. Una anciana de edad avanzada tiene a los niños atónitos con sus cuentos. Bruja, 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 bruja directa. Las anjanas son hadas buenas y bondadosas que cuidan de los bosques, de pupilas negras y alas de gasa. Ayudan a los animales heridos y la gente perdida. Son tan ligeras que las ramitas no se rompen bajo sus pisadas. Si encuentras uno de sus coloridos pétalos de rosa, serás felgizas hasta que te mueras. Bruja, 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 bruja. El fuego chispotorrea y se apaga mientras la anciana termina su historia y anima a los niños a prepararse para ir a la cama. ¿Qué cuento antiguo más gracioso? Oja, estúpidas historias de miedo. Andas, miedo. Ok, como no tengo que bajar el stress, gano aquí prestigio. Y ya está. Un hijo. Oh, hostias. Mi tercer hijo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos a un nuño, tenemos un alfonso. ¿Y qué sueiro? ¿Qué mierda de nombre es ese? Ordoño. Bueno, no sé. Ordoño Ximénez. Está bien. Le cambié, por cierto, el nombre al duque, ¿vale? Porque teníamos puesto Ximénez Fernández. Pero claro, al ser, está metido en el nombre. Sí que aparecía como Ordoño Ximénez Fernández. Y es como que, no, es demasiado largo. A ver, una conjura en la corte. ¿Contra qué? ¿Contra mi persona? No. No. El jefe de espías tienes que descubrir qué está pasando, ¿eh? Por favor. Por favor, ¿eh? ¿Cómo vamos de control? ¿Cómo va el control del condado? A ver. Bueno. Bastante bien. Bastante mejor, ¿no? Al menos aquí en la coruña. Muy bien. Administración pícara. Con mucha ceremonia autocomplaciente, mi caballero Roy tira de golpe un saco abultado delante de mí. ¡Mirad! Solicita. Vacío su contenido. Metales, preciosos, reliquias, alhajas. ¡Oh! He convencido a algunos de los plebeyos del alcalde de Raimundo. Sus impuestos estaban destinados a vos, mi señor. ¡Hostias! ¿Cómo? Es una buena ganancia. Y lo que es mejor, me imagino la expresión de ira de la cara del alcalde. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le acabas de robar? ¿Le acabas de robar los impuestos al alcalde? Ah, y los bienes robados tendrán que ser devueltos. Haces avances hacia una rivalidad contra Roy. ¡Hostia! Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta. Pero mira qué guapo que lleva aquí el escudo de Santiago, ¿eh? Me moda. Que por cierto, ¿me habéis dicho que es mejor el fondo blanco? Bueno, lo cambiaremos. Raimundo Vallabil. A ver, esto es un acto de tiranía. Haces avances hacia una rivalidad con el alcalde. Tampoco es que nos llevemos muy bien. Y el dinero, la verdad es que me viene perfecto, ¿no? A ver, Condado de la Coruña gana impuestos robados durante dos años. Tampoco me beneficia esto, la verdad. A ver, seguimos con... Claro, hay que seguir un poco el rol de que somos un buen caballero. Nos cueste o no nos cueste. También nos va muy bien la piedad, ¿eh? Venga, va. Este caballero es muy poco cristiano, la verdad. Es muy poco cristiano, sinceramente. A ver, es el de Zoraol, ¿no? Me parece. Vale, vale, vale. Yo creo que nos da buenos impuestos. Nos da buenos impuestos esta ciudad. Ok, ok, ok. Vale, 119, 128. Venga, dame un poquito más. ¿Qué podríamos hacer ahora? Hacer edificios, ¿no? Creo que ya subí un poquito el tema de hombres de armas. A ver, puedes desbloquear un nuevo don de estilo de vida administrativa. Vale, puedes exigir pago por anzuelos. Vale, que nos iría bien. Ahora, el caudador. Creo que el caudador nos iría incluso mejor, ¿eh? Sí, porque ahora tengo aquí al administrador. Me estuve fijando que el desarrollo de más o menos todas las ciudades que tenemos está en 25. Que no está nada mal. Sí que es verdad que me gustaría llegar a un nivel como... Bueno, Córdoba está en 31. Tampoco es que esté súper alto. Y a ver, Granada, 21. Y Toledo, 26. No es que esté muy súper alto, ¿eh? A ver, Zaragoza, 25 también. Barcelona, 25. París, a ver, de desarrollo. Yo estoy mirando. 25 también, así que está bastante altito. De momento no voy a aumentar el desarrollo del condado. Vamos a sacar impuestos. Así que me beneficia, creo que, este don del recaudador. Vale, y también el tema de ingresos mensuales. Sí que debería hacer una cosa. Voy a dejar de influir con el Rey de León. Vaya cacho de mierda. Pinchan un palo. Y vamos a influir con el Papa. Mira, tenemos un nuevo Papa. Y de 48 años. Jovencito, ¿no? También le podríamos ofrecer... Mira, estoy pensando... A ver, tenemos a Núñez Ximénez, mi primogénito, dándole formación marcial. Vale, este no le hemos puesto educación, pero también le vamos a poner educación marcial y lo voy a educar yo. ¿De acuerdo? Y a este, a este, me da igual qué rasgo vaya a tener, que le vamos a dar aprendizaje y se lo vamos a enviar al Papa. Ofrecer pupilo. Se lo vamos a enviar al Papa. ¿Vale? A ver si lo educa él. Convertir a su cultura cisalpina. No. Me lo acepta. Y creo que así vamos a ganar opinión. Vamos, eso creo, ¿eh? Enviar. A ver si me lo educa... Podría ser un buen arzobispo, obispo o cardenal o... O Papa, podría ser un buen Papa. A ver, me agradaría educar a vuestro hijo una educación noble para un espíritu noble. Excelente. ¿Vale? Y como vamos a mantener el contacto para... Nos vamos a ir mandando cartas con el Papa, que luego a ver si nos da dinerito. Incondicionalmente, ¿qué pasa? Mientras me inclino sobre el mapa en la sala del consejo, un crack repentino me hace girar la cabeza hacia la puerta. Mi hijo Alfonso aparece en el vestíbulo y corre como el viento hacia mí gritando, ¡Abrazo! Se acerca y me abraza con fuerza por las caderas. ¡Oh! ¡Oh! Qué bien tener hijos en los videojuegos, porque en la vida real ni de coña. Eh... Ok. Muy bien, muy bien. Creo que son los únicos hijos que voy a tener, ¿eh? Ya os... Ya os lo comunico. Creo que estoy muy mayor ya. Eh... No tanto, ¿eh? No tanto. Si quisiera podía tener. El problema es no tener dinero. A ver, gran torneo. Muy caro. Muy caro. ¿Qué más podríamos hacer? Ah, sí. ¿Sabéis que me gustaría mucho? ¿Comprar una regua? ¡Ojo! ¡Ojo! El conde de Asturias de Oviedo me ofrece 170 de oro por una regua de 15 años. Voy a aceptar, va. Me mola la idea. Que me paguen por no atacarlos. Eh... Lo que os quería decir es que me gustaría tener Salamanca. A ver. Ah, no, Salamanca. Ah, Salamanca es un obispado. No jodas. Pero creo que aquí podríamos hacer una universidad. Y no estaría nada mal. También estaría igual bien tener Zamora. Porque tiene bastantes impuestos, ¿eh? Nos podríamos ir abriendo camino. Y lo ideal sería... Recuperar Cáceres. Que es nuestra antigua sede. Pero, claro, está complicado, ¿eh? Luchar con los almohades. Creo que vamos a tener que tirar de alianzas por aquí. Hombre, ya somos duques. Estaría muy bien unir a los reinos cristianos, ¿eh? Por ejemplo, alguna hija... A ver, esta. ¡Ey! Una hija de por aquí. Del duque de Cataluña. Ah, no. Del rey de Aragón. Eh... Pa, 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 pa. A ver. A ver. Uy, no quiere, ¿eh? No acepta. No acepta. Gran boda. Ah, si le ofrezco una gran boda, sí. Pero una gran boda es cara, ¿eh? Así que hay que vigilar. Hay que vigilar esto. Pero no estaría nada mal, ¿eh? Mira, la primogénita de... Uy, el rey de Castilla. Ojo. A ver. Si palma esta niña, se uniría a los reinos, ¿eh? De Castilla y León. Uf. Esto igual nos interesaría en verdad, ¿eh? Pero no voy a meter mano aquí. No. No esta vez. No esta vez. Ojo, rey de Navarra que tiene 26 de Inraiga, ¿eh? Uf. Delita. Delita. Lo que sí que me gustaría es poder conseguir Cuenca. Pero también está difícil porque habría que cargarse aquí a cuantos niños. A un montón de niños. No es mi idea. No es mi idea en esta serie hacer asesinatos en modo... Igual en modo vengativo, sí. Pero no para buscar un interés. Entonces, si estamos haciendo el tema de este de que hay que ser buen caballero y todo eso, creo que es, bueno, añade dificultad, ¿no? Creo yo. A ver. En la Coruña podemos hacer edificios. ¿Qué vamos a tener? Voy a especializarme. Voy a ir haciendo cositas en modo especializándome. Porque hay que sacar bastantes impuestos. ¿Aquí qué tenemos? En la Coruña podemos sacar dinero. Y a full. ¿Vale? Y en Santiago también. ¿Aquí qué tenemos? Ah, bueno, tenemos los piqueros. Pero los piqueros me los acabaré cargando, ¿eh? Seguramente, de alguna manera. Así que, venga. A la Coruña, ¿qué podemos hacer? Podríamos hacer granjas y campos. Granjas y campos estaría muy bien. Cositas que den dinero. Aquí molinos de agua. A ver. Granjas y campos. 0,5. Molinos de agua. 0,7. Buenísimo. ¿Qué más hay aquí? Puerto Comercial. Ah, cállate. Primero Puerto Comercial. Aunque al principio de poquito, luego va a dar mucho. ¿Qué más? En Monterrey. ¿Vale? Canteras. Esto es montaña total. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, es verdad que tenemos aquí los ballesteros. Pero bueno, un poco de dinerito, pues sí. Las canteras yo creo que también son importantes hacerlas. Tenemos espacio de sobras de momento. Así que... Bien, 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 bien. Y podríamos subir un regimiento. No sé cuánto... A ver. ¿Cuánto nos cuesta ahora el ejército? Vale. Aún podemos sacar dinerito, eh. O sea, aún podemos sacar más hombres de armas. Es lo que quería decir. Así que... Creo que voy a subir los ballesteros. Y a ver. Y si me da... Vale, no me da para más. Vale. Pues venga. Yo creo que los ballesteros los podemos mantener. Es muy buena unidad de así de arqueros, eh. Ok. Podríamos inventar algún derecho. Inventamos un príncipe obispo aquí, eh. Un príncipe obispo por aquí. Podríamos inventar un derecho en Zamora. Estoy pensando. Sí. Vamos a inventar un derecho en Zamora. Estos príncipes obispos que viven, pero de una manera increíble. Al implacable Ximeno. Tu hijo Ordoño ha llegado a salvo al papado y comenzaré a darle clases de inmediato. Toma castaña, eh. Toma castaña. Y además conseguimos opinión. Y además conseguimos opinión. Qué bueno. A ver. ¿Cuándo voy a poder pedirle dinero al... Pedir oro. 250 de piedra y más opinión. Vale. Vale, vale. Estamos en ello. Estamos en ello. Podríamos hacer una nueva peregrinación, eh. Dentro de poco. A ver... Peregrinación mundana. Ah, mira. Podríamos ir al papado y visitar a nuestro hijo. Bueno, estaría bien, eh. Estaría bastante bien. Claro, yo no sé si teniendo la capital en Santiago de Compostela podemos hacer peregrinaciones aquí. A nuestra propia capital. Igual deberíamos movernos a la Coruña, eh. A la auténtica capital de... De aquí, de Galicia. Sí. Sí, sí. Igual nos tenemos que cambiar para poder hacer esas peregrinaciones más rápidas, más fáciles. No estaría nada mal, eh. A ver, ahí se han hecho activado catalizador. Vale. Se construyó las canteras de piedra. A ver, catalizador, posesión con castillo. Va subiendo, eh. Van pasando cosas aquí. Así que, ok. No hay grasa. Está muy tranquila España, eh. Me da un poco de miedo. También podríamos hacer una cosa para subir la opinión del Papa. Que sería... A ver. A ver aquí en Mallorca. No tienes Casus Belli. No sé si comprar derechos. Podríamos hacerlo. ¿Qué cuesta esto? 250 de piedad. Pues sí que la piedad va a ser importante, eh. Habilidades de cónyuge. Pericia arquitectónica. Ah. Vale. Pues a ver si sube más el tema de administración y que me dé un dominio. Que me dé un dominio más. Y con el rey, ¿qué podíamos hacer? Enviar regalo. Una polla, ¿no? Pedir derechos. No. Declararme regente. No tenemos ningún anzuelo, ¿no? Aunque aceptaría con 500 de prestigio. Pero no. Por cierto, seguimos siendo... Ah. Seguimos siendo administrador del reino. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ok. Perfecto. No sé si darle un poco más de caña al tema. A ver. No ha ganado el papa. Seguiremos intentándolo. Tenemos 22 de opinión. No está mal. Es verdad. Mira, ya tenemos 240 de orito. Vamos a subir edificios. ¿Qué podemos subir aquí para ganar más fuerza de caballeros? Yo creo que... Pastizales de heladera. Sí. Esto lo vamos a hacer y además vamos a ganar dinerito. Venga, tenemos... Bueno, ya tenemos 12 y pico de oro, ¿eh? Mensual. Tu consejero Fernão ha muerto. Ay. Nuevo obispo. Ah, vale. Ah, bueno, mira. Ahora tenemos a uno mejor. Bien. Perfecto. Genialísimo. Nuevos edificios. Venga. En Santiago... En Santiago La Coruña, ¿eh? Es que La Coruña... Seguramente cambiemos la capital. Aparte de que tenemos un... Una casilla más de edificio. Esto está súper bien. Esto está... Vamos a hacer el molino de agua ahora. Uf. Vale. Yo creo que en unos añitos... Nos plantaremos en... Más 20 de oro. Y entonces... Empezará lo bueno, ¿eh? A ver. Hay que vigilar aquí... ¿Cuánto le falta a esto? 14 meses. Para inventar este derecho. Vale. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Don de administración. All the tool. ¿Qué podemos hacer aquí? Medidas defensivas. Cortando costes. Esto es súper importante. Ahora que estamos haciendo muchas construcciones... Edificios... Hombre, pues... Pues sí, ¿no? Que nos salga más barato... Más barato y que vaya más deprisa también. Ya, yo me estoy pensando... ¿Nos haremos reino? No sé... No sé yo, ¿eh? Niño beneficiado por la tutela de cónyuge. Ah, que lo está educando... Que lo está educando... A ver... Educación gracias a la tutela. Pues sí, yo no he dado ninguna tutela. Si la tutela es mía. ¡Es mía la tutela! Bueno, no sé. Bueno, algo tenía que decir mi esposa, ¿no? Sobre nuestros hijos. Vale, no sé qué podríamos hacer más. Seguro que me dejo algo. Molaría mucho hacer la orden militar. No sé si nos va a salir la orden de Santiago... O nos va a salir... Templarios... Ahora mismo no lo sé. También molaría mucho tener, por ejemplo... Malta... O... O Rodas... O Chipre... Como base de operaciones en Tierra Santa. ¿Vale? O un condadito o algo. ¿Esto qué es? ¡Uh! ¿Cómo? Aquí no llegamos ni de coña, ¿no? Aquí no llego ni de coña. Pero... ¡Uh! Espérate, que... ¡Hostia, los ayubis! ¿Qué ha pasado Saladino? Se han dividido, ¿eh? Hostia, no estaría nada mal venir aquí, ¿eh? Ojito. Graeo Sagrado... Albujaera. Esto está al lado de Alejandría. Pero mira la de impuestos. Casi seis de impuestos. ¡Hostias! ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Habría que pillar Cagliari... No sé si llegaríamos con Cagliari... Bueno, Chipre... Ni de coña llego. El Imperio Bizantino no puede hacer nada. Aquí... ¿Esto de quién es? De Sicilia. Joder... Es que meterse con Sicilia... Está complicado, ¿eh? Ahora mismo está un poco complicado llegar hasta aquí. A ver aquí... No. Bueno, lo suyo sería venir a Cagliari. También podría ser una buena base de operaciones de la orden. Y ponemos a un conde, ponemos a un comendador. Porque se llamaban comendadores, ¿vale? Los de las órdenes. O al menos los de la orden de Santiago. Cuando ponían a uno en un castillo, en un pueblo o en una ciudad. Se les llamaba comendadores. Ya tenemos 2.000 levas, ¿eh? Ojito. Y podríamos aumentarlas un poquito más. También voy a ir revisando... Por cierto... Este loquito de aquí. Mi hijo. A ver... Pensativo. Ah, pues mira. Tuvimos suerte en ponerle educación de aprendizaje. Las carpas. Si es un estanque para carpas lo que os interesa. Puedo construiros uno estupendo, mi señor. No me interesa. Pero bueno, vamos a ver. El constructor que hay ante mí tiene buenas credenciales. Y mis cortesanos parecen muy entusiasmados con la idea. Carpas Koi. 105 de oro. ¿Estás puto loco? ¿Qué te pasa? ¿Es de veras lo mejor que puedes ofrecerme? Gano aquí 100 de experiencia de estilo de vida administrativa. Y gano de opinión de todo cortesano. Pierdo 55 de oro. Bueno. Lo único malo aquí que puedo perder prestigio también. Venga, va. Si es por... Igual ganamos un don, ¿no? Aquí. Creo que las carpas creo que nos pueden dar un don de estilo de vida administrativo. Así que... Bueno. No está mal. No está mal, la verdad. No está mal. Yo lo que me gustaría es que hubiera peleilla. Pelea en... Aunque sea con reinos cristianos. Iríamos un poco a poner orden. Bueno, ojito. Porque ahora vamos a inventar derecho, ¿eh? Así que se va a venir pelea. A ver si lo podemos hacer en este capítulo. Pero se viene pelea en Zamora. Y no sé si va a hacer alguna alianza este. Creo que no, ¿eh? Anzuelo a favor del conde Gómez expiró. Ah, que teníamos un... Oh, hostia. Hostia, tú. Bueno. Tampoco es que... ¿Qué le vamos a pedir a este hombre? Ah, mira. ¿Derechos de quién? Ah, del conde Valladolid. Uy, no, no, no. Que me meto aquí en una guerra con Castilla. Loco. Loco. Mira, ya aquí ya... Ya conseguimos el control total de Santiago. Nos meteremos en Tui. Que tenemos aquí a nuestro... Nuestro conde Sancho II de Tui. Melancólico, despilfarador. Pero es miembro de orden. Vale, inventamos... Ah, mira. No cuesta oro esto. Solo cuesta prestigio. Qué bueno. Esto yo creo que es por la... La contienda, ¿eh? Yo creo que es por la contienda. Inventar derechos en la región de contienda cuesta prestigio en vez de oro. Uh. Uh, qué bueno. Vale, pues aquí podemos... Uh, sí, 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 sí. Uh, sí, 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 sí. Vamos a... Vamos a pillar Zamora, va. Más impuestos, ¿eh? Conseguiremos de por aquí. Tiritín, tirititín. Tirititín. Alguno me ha dicho Fox Eurovisión. Y yo... Tirititín, tiritititín. Tirititín. Venga, y esfuerzo y trabajo duro. Mi hijo y heredero, Nuño, lleva mucho tiempo impresionado con uno de los caballeros de la casa. Al conocerlo en persona, Nuño, te ha estado repitiendo sus palabras. Si te esfuerzas al máximo, podrás dominar lo que sea. ¿Vale? Diligente. Diligente gana diplomacia, administración y aprendizaje. ¿Qué es? Que no está nada mal. Lo único que pierde es... ¿Qué es? ¿Qué más? Generoso. Gana diplomacia, pero pierde ingresos. ¿Y paciente? Uh, paciente. Uh, paciente. Ah, bueno, diligente ya es diligente. Vale, 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 vale. Paciente. Gana aprendizaje, opinión del señor. Resistencia a conjura hostil. No está mal, ¿eh? No está nada mal. A ver, diligente. También... Es que diligente está muy bien, en verdad, ¿no? Porque sacas aquí dos de diplomacia, tres de administración y tres de aprendizaje. Aunque sea a costa de un poco de stress. Ah, lo dejamos así. A ver, a ver, pelea. Pelea, pelea, pelea en Zamora. Uh, los... Los ganamos de sobras. Si no me equivoco, históricamente, en Zamora había... Creo que una gran ciudadela, ¿eh? A ver, lo único que no lo han puesto. A ver, cancilleros, ¿qué pasa? ¿Se murió? Se murió. El alcalde Martiño Fernández de Betanzos. ¿Es con el que nos llevábamos mal? ¿Puede ser? ¿O es el que le devolvimos el dinero? Creo que es ese, ¿no? Vale, aquí me vamos a poner ahora. No tenemos muy buenos cancilleres, ¿eh? Vamos a asignar a Rao y porque creo que es bastante fiel. Este lo pillamos por el camino, ¿no? Me parece otro que pillamos por el camino y lo vamos a asignar aquí. Es temporal. Es temporal porque es un poco mierdas, ¿eh? Y además aquí... Uf. Uf. No, no. Los efectos secundarios. Hostias. Tiene una mala pinta. Te necesitamos a alguien. Me habéis dicho que para encontrar personajes... Bueno, espérate. Que ahora igual pillamos a Peña aquí en Zamora, ¿no? Venga, va. Me espero. Me espero. Me espero. ¿Cómo va? Vale. Vamos bien. Ojo. ¿Listo? Oye, pero tú que tienes una revuelta. Ofrecerse a unirse a la guerra. Claro. Oye, es que hay que... Hay que meter aquí a raya. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. A ver. Asalta al castillo. Que tengo prisa. Vale. Influencia... Oh, ¿qué hemos pillado? Corona votiva visiguda. Oh, qué guapo. Diseñada para ser colgada sobre o alrededor de los altares de las iglesias y en ocasiones sobre estatuas. Ofrecer una corona votiva a Dios es expresar la sumisión ante una autoridad superior a cualquier mera autoridad real. Diplomacia por nivel de devoción más uno. Piedad mensual más quince. Y ganancia mensual de prestigio menos diez. Bueno. Prestigio... Atacamos, ¿no? A ver, influencia, cultura cisalpina. Han atacado a un plebeio de cultura cisalpina en las calles de Santiago por un asunto irrelevante. Si me posiciono a favor de la víctima, podría convencer de la bondad de mi carácter al Papa Sergius del Papado, que también es de cultura cisalpina. Sin embargo, me arriesgo a alienar a mis colegas de cultura gallega. Los cisalpinos son buena gente. Sí. Sí, 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 ojalá que sí, ojalá que sí, eh, ganemos opinión. Que, por cierto, creo que también hay una manera bastante buena de ganar el favor o la opinión que creo que es aprendiendo el idioma. Lo único que no me deja... Ah, porque ya estamos enraigando. Ah, vale. Pues no estaría nada mal cuando ya nos llevemos medianamente bien a aprender su idioma, ¿vale? Vale, 100% por aquí. Imponemos exigencias. Ok. Uh, ojito. ¿Qué tenemos? El obispado de toro. Ah, no, ya lo hemos dado. Bien. Zamora. Vale, habrá que aumentar el control aquí, eh. Lo ponemos ya. Y a ver si llegamos rápidamente. Ay, 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 ay. No llego. No llego. 26 días. Ay, ay, 18, 15. Ay, ay, ay. Llegamos. Sí. Vamos. Líder rebelde encarcelado. Ah, no, tiene que imponer exigencias él. Vale, vale, vale. Vale, bastante bien. Impone exigencias, tío. Tarda mucho, eh. Tardas mucho. Tengo yo al líder. Así que me lo voy a quedar. Vale, perfecto. Perfecto. Y solvemos todo. Ok. Vamos a ver. Vamos a visitar las mazmoras. A ver qué hemos comprado por ahí. O qué hemos pillado. Ah, solo un prisionero. Oye, hostias. Ojo. 18 de marcial. Oye. Reclutar. Reclutar y tomar los votos. Como monje, ¿no? Como monje de la Orden de Santiago. No, porque sería como una especie de... Cura, obispo, ¿no? Y no tenemos lo de que los obispos o curas puedan combatir o ser caballeros. Lord, recluto. Me viene bien, gente como tú. Así que, ole. Ole, 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 ole. Ya podemos volver a hacerle una petición al señor, eh. Ojito. Ojito. A ver, me interesaría mucho... Me interesaría bastante igual pasar a dominio, ¿vale? Aunque pierda aquí unos menos 10%, ¿vale? Pero para tener la ciudad de Zamora, ¿vale? Ahora ya tenemos aquí más dominio, más uno de dominio. Así que podemos mantener esto. Y conseguir un buen dinerito. Un buen dinerito. A ver qué va a ser poderoso. Espera, ¿qué? ¿Qué se espera de este? Que lo pongamos en el consejo. Pero ese eres un manta. Y encima melancólico. Ya te oye. ¿Cómo vamos? 57 de opinión con este. Vale. Podríamos hacer una peregrinación. ¿Cómo voy de tiempo? No quiero alargar mucho el vídeo de hoy, eh. Vale. Ya estamos ganando aquí. A ver. Control. Vale. Habría que subirlo también aquí en Tui. Pero sí que es verdad. Podríamos volver a intentar la petición al señor. Va. Venga. Vamos a confiar de que va a enviar algo a Siles. Venga, por favor. Ahora no me voy a ir para Castilla. Ni para ningún lado. Hombre. Nos podríamos venir aquí abajo. 200 experiencias de vida en gigante. No me interesa. No me interesa. Venga. Vamos a hacer el viaje. Venga. Ahora espero que el rey de león me acepte. Susurros extraños. Me he fijado en que Raorek. ¿Este quién es? Un sueco. ¿Vale? No me acuerdo de este. ¿Sueco pusilánime? Eso no existe. Me evita más de lo normal. Siempre se sienta en el extremo opuesto de la mesa cuando nos invitan a un banquete y rehusa por completo mi compañía cuando acampamos. Puede que no tengamos la mejor de las relaciones, pero esta actitud está empezando a cansarme y más cuando lo oigo difamarme. Ximeno es un imbécil inútil. Yo sería mucho mejor duque que él. Ay, Dios mío. ¿Qué acabas de decir? ¿Queréis saber cómo soy? Lo vais a ver. Ojo. 81% recibe rasgo de herido. Gana humillación amotinada durante 5 años. Raorek. Deja el séquito. Y deja tu corte. A tomar vientos. Vete. No te quiero ver. Venga, adiós. Na, na, na. Aquí hay que ser hombres de honor. Hay que respetarse. A ver, se me escolta el salón del honor. Hay Fernando. Donde él me hace un gesto para que me acerque y exponga mi petición. Describo cuidadosamente los problemas de los que se enfrenta mi feudo opuesto a mi autoridad y hostigando por bandoleros y solicito ayuda para restablecer el orden. Al escuchar el discurso que había preparado Mesorrego con calidez y afirma. Por supuesto, vasallo. Enviaré a mis agentes de inmediato para ocuparse de este asunto. Vale. Perfecto. Conseguimos el nombre. Bien. Bien, 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 bien. Ganamos aquí al Guaciles Reales durante 5 años. El Rey de León pierde 90 de oro. Ganamos 10 de opinión sobre él. Oye, nada mal. El nivel de control cambiará a más 10. Ole. Oye, pues qué bueno haber conquistado Zamora. Porque ahora vamos a tomar el control mucho más deprisa. Bien. Tenemos don de administración. ¿Qué podríamos hacer? Fuerza de trabajo profesional. Tiempo de construcción de edificio menos 30%. Nada mal. Esto la verdad es que me beneficia bastante ahora para hacer edificios. Edificios, gente. Lo vamos a dejar aquí. Mientras tanto voy a pensar qué edificio hago. Oye, súper bien. De chill. Pero bien. Vamos expandiéndonos poco a poco. ¿Esto qué es? ¿Es mío? Ah, es del Sacro Imperio. Como tenemos el mismo color. Digo, uy. He heredado algo. No, Alto Aragón. Uy, se ha molado mucho. La verdad, tener un cachito en cada reino molaría que te cagas. Como las órdenes que tenían en diferentes reinos. Pues tenían sus castillos. Sus castillos. Oye, nada mal. Gente, ya saben. Dadle un pedazo de like. Suscribíos si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.